En dos minutos te explicaré por qué deberías adquirir esta casa. Con un terreno de 105 metros cuadrados y de construcción 141.26, con un metro de separación, aumenta la privacidad, no comparte paredes y no tiene muros falsos. Puedes automatizar esta casa con el sistema Echor, que junto con Alexa te hará innovar, es decir, persianas, focos y chapa digital. En la planta baja encontramos medio baño y al ser este prototipo el premium de este fraccionamiento, amplios espacios para sala, comedor y una espaciosa cocina que además nos da posibilidad de tener un desayunador. Como sabemos que el refrigerador siempre tiende a robar espacio, lo empotramos en la pared debajo de las escaleras. Aunado a los amplios espacios que tenemos dentro de la vivienda, también nos da oportunidad de tener un patio trasero o patio de servicio. Este espacio conecta con nuestro metro de separación y que además tenemos una cobacha, que es la parte de abajo de las escaleras, para guardar ya sea herramienta o maquinaria. En la parte trasera tenemos un interesante ventanal que nos da oportunidad de tener iluminación en toda la planta baja. Sala, comedor y ahora en la parte de arriba tenemos una ventana que gracias al metro de separación nos da iluminación en la parte de arriba. Ahora en la planta alta tenemos sala de televisión que se encuentra en medio de las tres habitaciones. Habitación secundaria número uno, una amplia habitación que además ya cuenta con su propio espacio para closet. Esta recámara va a compartir baño completo con la recámara secundaria número dos. Habitación secundaria número dos puedes adaptarla ya sea para otra recámara adicional, gimnasio, estudio o para lo que tú necesites. Y como lo mejor siempre lo dejamos al último, habitación principal. Cuenta con amplios espacios que nos da oportunidad de tener un vestidor y tu propio baño completo. Si esto no es suficiente, esta habitación cuenta con su propio balcón, que nos da oportunidad de tener vista a nuestros dos cajones de estacionamiento semitechados. Casa ubicada en zona residencial con increíbles amenidades y seguridad 24-7 garantizada.